Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy vamos a hacer una secuencia para ganar fuerza y flexibilidad en la espalda. Empezaremos en la postura sobre cuatro apoyos, con las manos justo debajo de los hombros y las rodillas justo debajo de las caderas. Al inhalar, arqueamos la espalda, miramos hacia arriba y al exhalar, rodea la espalda, mira entre las piernas. Inhala, arquea, postura de la vaca, mirada hacia arriba, exhala, redondito, mirada entre las piernas, postura del gato. Inhala, arquea, exhala, gato. Puedes continuar así o moverte quizás de un lado a otro, poniendo en movimiento los lados de la espalda. Puedes intentar hacer círculos. Cualquier cosa que funcione para empezar a movilizar tu espalda. Y desde aquí volvemos al centro. Inhala, pierna derecha hacia detrás y hacia arriba, doblamos la pierna y busca el tobillo con la mano contraria. Exhala, llévalo bien lejos de ti, empezando a abrir hombros. Vuelve al centro. Inhala, pierna izquierda, se eleva, doblamos rodilla y busca el tobillo. Exhala, fuerza hacia detrás, abriendo esta vez el hombro derecho. Exhala, vuelve al centro. Rodillas justo debajo de las caderas. Lleva las manos hacia adelante, bajando con la frente a la esterilla. Encontrando la postura del cachorro. Este ejercicio va muy bien para abrir los hombros y liberar tensión que se acumula ahí durante el día. Puedes levantar las manos como si tuvieras una manzana justo debajo, elevando los hombros y así el estiramiento será un poco más intenso. O también puedes llevar la barbilla a la esterilla. Desde aquí volvemos al centro. Abre bien las palmas de las manos a la anchura de la esterilla. Los deditos de los pies tocan la esterilla y eleva caderas hacia arriba. Mucha fuerza con las manos, llevando todo el peso hacia detrás. No importa si las piernas están rectas o estiradas. Y desde aquí vamos moviendo una pierna y después la otra. Hasta encontrar tu postura del perro boca abajo. Llevando los pies un poquito más hacia adelante, haremos una torsión llevando la mano derecha a la pierna contraria. Y mirando por debajo, sonríe. Exhala para volver al centro. Mano izquierda, pierna derecha. Mira por debajo del hombro derecho. Con estos ejercicios movilizamos la parte de arriba de la espalda. Desde aquí nos moveremos hacia la plancha. Mucha fuerza y bajamos en 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Nos colocamos una mano encima de la otra y movemos caderas hacia los lados. Llevamos los codos justo debajo de los hombros, abriendo pecho. Postura de la esfinge. Una postura que se usa muchísimo en yin yoga. Los glúteos están muy activos y lo estarán durante toda la práctica. Las piernas también están muy activas y así evitamos comprimir las lumbares. En las extensiones, las piernas juegan un papel muy importante. Puedes quedarte en la postura de la esfinge o elevar los hombros, los codos, perdón, de la esterilla para una variación un poco más intensa. Tu cuerpo te dirá dónde parar. Puedes quedarte aquí o llevar las palmas un poquito más cerca. Recordando siempre alejar los hombros de las orejas. No queremos comprimir el cuello. Alejamos, creamos espacio, respiramos y recordad que las piernas están muy activas aquí. Una última vez. Llevamos las manos un poquito más cerca. Y al exhalar baja. Caderas hacia los lados. Manos justo debajo de los hombros. Inhala, sube arriba. Sube pecho, manos hacia arriba. Exhala, hacia abajo. Genial para ganar fuerza. Inhala, manos arriba, pecho arriba. Exhala, bajamos. Inhala una vez más. Exhala, hacia abajo. Ahora vamos a subir también las piernas. Inhala, subimos. Exhala, hacia abajo. Inhala, sube. Exhala, hacia abajo. Relaja. Inhala, sube. Exhala, relaja. Entrelaza los dedos por detrás. Y cuando inhales, vamos a subir otra vez el pecho y las piernas. Y con los brazos como si tiraran de ti. Inhala, subimos hacia arriba. Brazos bien alejados. Los dedos gordos de los pies juntos. Una respiración más. Exhala, relajamos. Volvemos a la esfinge. Y la mano derecha va a ir a buscar el codo izquierdo. La mano izquierda se va hacia detrás a buscar el pie izquierdo. Y nos podemos quedar aquí o llevar el pie hacia el glúteo. Con este ejercicio estiramos cuádriceps. Y unos cuádriceps bien estirados son muy importantes para una buena extensión. Intentamos llevar el pecho hacia adelante. Relaja mandíbula. Exhala. Cambiamos la posición de los brazos. Y el brazo derecho se va hacia detrás a buscar el pie derecho. Nos podemos quedar aquí o llevar el pie hacia el glúteo. Con los dedos de la mano derecha mirando hacia adelante. Respira. Y exhala. Deja ir. Volvemos hacia abajo. Buscamos tobillos. Y nos preparamos para Danurasana, postura del arco. Inhala. Pies hacia detrás. Sube pecho hacia arriba. Haciendo una bonita forma con tu cuerpo. Exhala. Una vez más. Inhala. Subimos hacia arriba. Hacia Danurasana. El arco. Los pies bien hacia atrás. El pecho bien abierto. Exhala. Bajamos. Relajamos piernas. Hacemos una almohada con los brazos. Y relajamos caderas de lado a lado. Desde aquí fuerza con las manos. Dedos bien abiertos. Deditos de los pies a la esterilla. Y nos movemos hacia la postura del niño. Con las rodillas bien abiertas. Los dedos se tocan. Exhala. Bajamos la frente a la esterilla. Podemos llevar las manos hacia detrás. Mover una última vez las caderas de lado a lado. Exhala. Y tomarte unas respiraciones. En esta postura. Sintiendo todo este espacio que hemos creado en nuestro cuerpo. Poco a poco vamos a ir llevando las manos otra vez hacia adelante a la altura de las rodillas. Al inhalar vamos a subir con los ojos cerrados. Las rodillas se juntan. Y nos sentamos sobre los talones. Manos hacia las rodillas. Y toma unas últimas respiraciones. Inhalando por la nariz. Y exhalando. Una vez más. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca. Manos al pecho. Manos al pecho en Anjali Mudra. Y elevamos la plegaria al tercer ojo. Namasté. Gracias por compartir esta práctica conmigo. Espero que os haya gustado. Que vuestra espalda lo agradezca. Y ya iremos haciendo más secuencias. Si os ha gustado el vídeo dadle al like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente.